La red troncal del río Paraná Lo que todos llaman hidrovía Y resulta que para fin de mes está previsto el vencimiento del contrato De la concesión de todo el servicio de dragado y balizamiento De este canal que es el principal canal pluvial de entrada y salida de mercaderías de nuestro país Todavía quedan muchas discusiones, muchos temas pendientes Y bueno, si hay una persona que conoce, que ha investigado y que trabajó mucho todo este tema Es Luciano Orellano Que ha escrito un libro, lo publicó hace muy poco tiempo Que se llama Argentina Sangra En realidad es más largo Argentina Sangra por las barrancas del río Paraná Luciano Orellano además integra el foro Recuperemos el Paraná Es dirigente nacional y regional de la provincia de Santa Fe Del Partido Comunista Revolucionario Y preside el Partido del Trabajo y del Pueblo También de la provincia de Santa Fe Y tenemos la suerte de que esté en línea Ahí, a unos 300 kilómetros seguramente De Buenos Aires ¿Cómo te va, Luciano Orellano? Hugo Gullman, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Hugo? Muchísimas gracias Muchas gracias por este espacio Y bueno, voy a charlar un poquito de un tema tan importante Que nos atraviesa los argentinos Que nada más ni nada menos La Cuenca del Plata Nuestro querido y amado río Paraná Claro, sobre todo para los que viven allí En la ribera, ¿no? Que se les suma Además de todo el aspecto en sí por el río Quizá más lejano para los porteños Pero cuando vemos cómo se va desangrando Como bien vos lo manifestás en tu libro Nos da también una cosa Bueno, me parece que lo que está dando vueltas Y a lo que siempre A la palabra que siempre acudimos Cuando tocamos este tema Es a la palabra soberanía Que a veces parece una pavada Pero que es muy profunda Claro, bueno, mire Antes que nada Nosotros estamos Vamos referiendo a algunas cuestiones Muy breves Pero tenemos una Decimos algunas cuestiones Conocer para defender Defender para amar Amar para liberar Para que en el trono de la vida cotidiana Este la noble igualdad Yo le hago esta pequeña introducción A modo de saber de qué estamos hablando Porque muchas veces los argentinos Lo cierto, hay el dano Como responsables Pero sin intención De un profundo desconocimiento De lo que estamos hablando Aquí estamos hablando Digamos así, ¿no? De como ellos llaman De lo que estamos hablando De la cuenca del Plata La cuenca del Plata Lo cierto Que es una unidad territorial Que involucra cinco países Lo cierto Que vive de 120 millones de personas Es decir 3.170.000 kilómetros cuadrados Esa unidad territorial Una unidad demográfica Infinita en sus recursos Y una unidad hídrica Con cualidades únicas Donde hay 3.442 kilómetros Que es lo que ellos llaman La hídrovía ¿No es cierto? Donde circulan 127 millones de toneladas Que eso involucra ¿No? El embudo de todo eso Es decir Se fluyen los manantianos De las riquezas En la Argentina Y sobre esta hídrovía Donde entran 5.000 buques por año ¿No es cierto? Y donde el puerto director De ultramar Por excelencia Se ha convertido En el polo ¿No es cierto? De polo portuario ¿No es cierto? Fabril Son puertos Fábricas Que producen Aceite Subproducto Principalmente De la soja No lo único ¿No es cierto? Y que actúa Rosario Se ha convertido La gran Rosario Se ha convertido En el embudo De América Del sur El gran Rosario Se ha convertido En el embudo De América El sur No le vean Esos 2 millones De camiones ¿No es cierto? 250.000 Vagones Esto lo hemos repetido Hasta el cansancio Porque Es decir Fluyen Y donde entran El año pasado Tuvo Una facturación Para tener una idea De 28.000 millones De dólares ¿No es cierto? En su comercio Y todos esos puertos Están manos Extranjeras Y por un lado Fluyen Los manantiales De la riqueza Nunca se produjo Tanto trigo Tanto maíz ¿No es cierto? Tanto Tanta leche Tanta carne Y por otro lado Una pobreza estructural Tremenda Rosario Nuestra querida Ciudad de Rosario Tiene medio millón De pobres ¿No es cierto? Y somos Un equipo nacional Porque mata El contrabando Se viene Se viene Una Una gran discusión Bueno Se está hablando De Soberanía Perdón Lo que vos decís No podemos ampliar Ese concepto Soberanía es esto Es una introducción Que te da Se Se está hablando De La Ya la inminente Llamada Licitación Ahora Hay varios temas Para Como están apareciendo Además Solicitadas Y Y son muy interesantes Porque Desde diferentes sectores Desde sectores De la comunicación Desde el sector Intelectual Desde el sector Del trabajo Desde infinidad De sectores Están Con la intención De concientizar De dar a conocer ¿Por qué no tratamos? Yo te propongo Tratar de poner Algunos números Para que la audiencia Tenga Digamos Conciencia De que estábamos Hablando Y conocimiento Más que conciencia Conciencia tiene O por ejemplo Te digo Un Entrevistado Que tuvimos Hace un par de semanas Nos decía Tenemos trabajadores Ríos Puertos Astilleros Y cargas Pero no tenemos Barcos ¿Cuánto cuesta Tener barcos? Bueno ¿Cuánto nos costaría Sacarnos de encima Por ejemplo A la empresa Yandelure Cualquier otra Y dragar Nosotros? Mire El tema De la Yandelure Es revisorio Porque sabe Vamos a hablar Primero ¿Qué es la Yandelure? Mire La Yandelure Son 30 dragas ¿Cuánto vale Cada draga? 30 millones De dólares 7 dragas 207 Por 3 20 euros Son 210 millones Que son de succión Y después tiene Una draga más Digamos así Una draga más Que es una draga De corte Es decir Que con 250 millones De dólares La Argentina Puede tener El control Y la administración Y prestar Esos servicios Además El otro argumento Que aparece Como algo imposible Es la cuestión De que no tenemos Los consenocimientos Técnicos Y científicos Los científicos Que tienen Hace esta labor Lo cierto Los técnicos Y los recursos Humanos Los trabajadores Son argentinos Argentina puede operar De carácter En forma inmediata Digamos así Porque son cosas Que hacen todos los días Los trabajadores argentinos Técnicos Científicos Y trabajadores Pero ¿Sabe Lo que está Por detrás Hugo? Es el contrabando Del 30% Que tiene Múltiples Mecanismos Legales Y legales Y por lo tanto No puede haber Un registro De cantidad Digamos De la circulación De buques De deportes De lo que llevan Esos buques Nadie sabe Los informes Los informes Que hay Y lo que yo Le puedo decir Es lo que dice La Jan de Nul Que es una empresa Vega Está en manos Extranjeras Digamos así El río Y hacen toda una cuestión Donde se ha separado Territorio Porque efectivamente El río El agua El lecho Del río Pertenece Es Digamos Es soberanía Del Estado Argentino Inalienable Pero lo que queda Lo que queda Es la riqueza Porque lo que lo Termina administrando Se separa El Estado Lo cierto La soberanía Territorial O en este caso Del río De las aguas Y se separa Eso de la riqueza Es decir Esto está en manos De la Jan de Nul Y el tema es Digamos Detrás de este tema No hay un problema De capital De que la Argentina No puede hacer eso Ustedes tengan en cuenta Que el presupuesto Argentino Son 100.000 millones De dólares Y estamos hablando De una inversión De 250 millones De dólares Que es más o menos Lo que va a producir Por ejemplo Una localidad nuestra Como Casilda Que solamente La cosecha de soja Son 300 millones No estamos discutiendo La posibilidad Porque tenemos Los recursos humanos Tendríamos el dinero Pero por qué Tanto interés Tanto interés En renovar La concesión Y que esté en manos Extranjeras Por qué tanto interés De los exportadores Que la mayoría Son extranjeras Cargill ADM UG Bueno porque hay que seguir Digamos Defraudando Al Estado Argentino ¿No es cierto? Que es por eso Decimos la Argentina ¿Y el control De la carga En los puertos? Luciano Bueno el control Mire el tema Es así Cada tema Que abrimos Es larguísimo Pero yo le voy Tirando títulos Mire el tema Es muy sencillo El problema Está Esto es un Eslabón Mire el primer Eslabón Es cuando se hace La carta de porte Cuando sale Cuando sale El camión Del campo O de la cooperativa O de la copiadora Donde hay falsificación Después Después eso Va al puerto El puerto Hace la declaración De jurada Es decir No tiene ningún Tiempo de control Lo único que hay Es una autodeclaración Jurada ¿No es cierto? Y después sigue El control De lo que ellos Llaman Y lo diga ¿Cuántos buques? ¿Qué flotabilidad Tiene el buque Que determina La cantidad De cierto De tonelajes Que lleva Producto Precio Calidad A todas Todas esas variables Digamos así Entonces ¿Qué quiere decir? Que toda la circulación De un 30 En 35 En 40% Es en negro Y eso es una industria Es una industria Digamos así Y además Tienen a Montevideo ¿Montevideo qué es? Montevideo es En términos históricos Montevideo es La base De la armada española ¿No es cierto? Desde ahí Para acá Siempre ha sido La plataforma logística Del saqueo De todo lo que se roban En el mar argentino Y todo lo que se roba En la hidrovía Se lo explico En muy pocas palabras Sí Entonces ¿Qué son los puertos montevideo? Los puertos montevideo Son puertos Públicos Pero están concesionados Y actúan como zona franca ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una zona franca? No es solo un tema tributario Sino que usted ingresa Una mercadería En una zona franca E inmediatamente Digamos así Puede esa mercadería Entrar en la circulación En el mercado mundial Sin explicar su origen ¿Se entiende? Entonces ¿Qué quiere decir? Que donde está La carta de puerto Donde sale del campo El camión Del camión Va al puerto El puerto falsifica Además Una declaración jurada Y de ahí va Al río Y en el río ¿Quién está? La Yandenul ¿Quién controla La Yandenul? Nunca se constituyó Ningún órgano de control Y de ahí va Al Uruguay ¿Se entiende? Es una secuencia Es una secuencia Una gran ingeniería Una gran maquinaria ¿No es cierto? De contrabando Robo De robo No solo Le digo En el caso del Uruguay Hay 500 buques Digamos Los piratas Del siglo XXI De los mares Que son particularmente China ¿No es cierto? No entra con 500 buques Todos los días Ahora ya lo estamos viendo Entra a la mar Argentino Roban ese pescado Una Uruguay ¿Qué hace? Le presta Toda la logística A esto ¿No es cierto? Le presta la logística A su buque Entra una parte De esa mercadería A Uruguay Y de ahí Vuelve a incorporarse En esta zona franca Al mercado mundial Lo mismo pasa Con la soja Si esto pasara Por el canal Magdalena Tendríamos posibilidad De ejercer mayor control Claro Porque estamos presos En nuestras propias aguas Primero nosotros Que en la Argentina Tenemos que sembrar Sobranía 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 Ser consciente Que en 66 Primero somos un país Bicontinental Marítimo Y que el 66% De nuestro territorio Es agua Agua ¿No es cierto? Entonces Si estamos presos Presos En nuestras propias aguas Porque como bien Dice usted Digamos No hay una comunicación Entre el mar argentino Y la hidrovía ¿Por qué? Porque todos esos 5000 buques Tienen que ir a Montevideo Ahora Cuando se habla de flota Hablamos Y usted me hablaba De la industria naval Eso podemos hablar También de la industria naval Si quiere le hacemos un capítulo O lo dejamos O lo dejamos Para otro día Si no Porque a mí me interesa Hablar un par de cositas más Y se nos va a ir Muy rápido el tiempo Sí Por ejemplo Siempre hablamos De todo lo que tiene que ver Con el agro Pero dejamos de lado Otro negocio Muy muy importante Para el contrabando Y para Digamos Perjuicio Argentino Que es el tema Minero Que también salen Muchas cosas Como tierras raras Como Como basura Que no es tal Que son minerales Inclusive Que tienen una aplicación Bastante interesante En tecnología Y todo ¿No? Sí Total Bueno Está bajo Alumbrera Saca a través Los puertos De Gran Rosario Hay estudios Digamos De la señora Alcira Duedo Que plantea Que más o menos 8.000 millones De dólares 8.300 millones De dólares Al año Eso por un lado Pero además Está el interés Del señor Paolo Roca ¿Por qué? Porque Las minas En la cuenca El Plata Esa unidad No solo es Además Tenemos el 50% De la reserva De mineral de hierro Con nuestros países Hermanos Como en el caso De Bolivia No es cierto Y en el caso De Brasil El Matú Y el Matú Que son Las dos reservas Que representan El 50% De mineral De hierro Del mundo Y eso También van Por el Paraná No es que Solo va Soja ¿No es cierto? Han convertido América del Sur Usted sabe Que antes Que haya río Antes Que haya río Antes Que haya puerto No se puede Explicar esto De forma Unilateral Y fragmentaria Ni ecléctica Antes Que haya río Antes Que haya Digamos Así Puerto Está Que se produce Y Se ha corrido La frontera Agrícola Donde la matriz Productiva De la soja Se ha corrido 70 millones De hectáreas Que llega Hasta la Amazonas No están dejando Ni una lagartija La soja Tracciona Todo Absolutamente Todo Y han convertido América del Sur Digamos La Potosí Nosotros decimos Los rosaridos Han convertido América del Sur En la Potosí Del siglo XXI Para que no haya Conocido La Potosí La Potosí Se basaba En la colonia Era la plata Ahora Es la soja Por eso Nosotros decimos Lo cierto Aquí con Carlos Del Frade Lo cierto Con el puerto Recuperemos El Paraná Lo cierto Planteamos Es decir Nuestra Corridora Los Andes Es la cuenca Del plata Y tenemos Que liberarla ¿Qué opinas ¿Qué opinas Luciano Del consejo Federal De la hidrovía Que se conformó Entre Nación Y siete provincias Se involucran? Mire Antes que nada Estamos frente A una oportunidad Histórica Porque hay Un cimiento Toda la era Cuando se remató El país Que fue En la época De Medio Y todo lo que Venía anterior De la dictadura Dicho esto Estamos frente A una oportunidad Frente a esa oportunidad Estaba todo Cocinado con Macri Se logró Digamos Cambiar el gobierno Y interrumpió Se creó Este consejo Federal De la hidrovía El consejo Federal De la hidrovía Es muy importante Digamos así Porque le da La voz A las siete Provincias ¿No es cierto? Y Pero ese anuncio Este consejo Federal De la hidrovía Iba acompañado A otra cosa Que era la creación De la hidrovía Social del Estado Para el control Y la administración Que involucraba 49% De la provincia 51% De la nación ¿No es cierto? Esto es un paso Extraordinario Y lo que anuló Fue el decreto 949 Que anula La posibilidad De ganar Macarena Que ahora Quiero un acuerdo Bilateral Que vamos a ver Que pasa ¿No es cierto? Y anula La posibilidad De crear Digamos así Hidrovía Sociedad Del Estado Si ese consejo Federal De la hidrovía Es algo Hola, hola Hola Parece que se cortó La comunicación Sí Se cortó Qué macana Bueno Si tenemos posibilidad De llamarlo Aunque sea Para el saludo Final Pero Bueno Es Es muy Es muy interesante Es muy interesante Todo el planteo Que está haciendo Luciano Orellano Recordamos Que Luciano Es autor De Argentina Sangra Por las Barrancas Del río Paraná Y A ver Ahí está De vuelta Sí Luciano Por suerte Pudimos recuperarte Sí Hola, hola Sí, hola Sí Sí Decime ¿En qué quedamos? El Consejo Federal De la agrovía Sí Tal cual Tal cual Sí Estabas hablando Destacando la importancia El tema El tema es que Se conforma El Consejo Pero que después Un decreto Vuelve a llamar A licitación Con lo cual Queda No sabemos Si como algo simbólico Como si una Una Solamente una intención Y eso Y eso Es la La lucha Que en este momento Se está llevando Adelante Claro Totalmente Hugo Totalmente Bueno Esa es la lucha Digamos El gobierno En realidad Nunca se salió De la licitación De carácter nacional Donde las únicas Que están en condiciones ¿No es cierto? De poder participar Son las empresas Extranjeras Todo el mundo Quiere eso ¿Cómo no lo va a querer La Argentina? China quiere eso ¿No es cierto? Los vengas Quieren renovar Los Estados Unidos Los holandeses Todo el mundo Quiere tener El control De la cuenca Del plata ¿Se entiende? Usted tenga en cuenta Que es tan importante Como lo que hace A la cuenca El Missisipi En el Missisipi Circula el 92% De toda la mercancía Y la producción De los Estados Unidos Eso está en mano Es cuestión de Estado Eso está bajo La Armada La Armada Y el control Del Estado Norteamericano Eso no se puede Esto no es un kiosco ¿Se entiende? En almacén Pasan 5.000 buques Son Todo lo que yo Le mencionaba anteriormente El gobierno Hace un anuncio Y retrocede Se vuelve a repetir Digamos un poco Lo que pasó Con Vincentin Esa gran estafa Histórica Que tuvimos Todos los santafesinos Que fue Y los argentinos Porque efectuó El Banco Nación A los productores Por 2.000 millones De dólares ¿Cierto? Entonces Bueno Ya tengo Ya tengo Ya tengo Que cortar Pero ya ya Pero te doy 15 segundos Pero nada más Que esto Nombrame Algunas de las empresas Que están Detrás de todo esto Y que son las que Verdaderamente Nos están perjudicando Sí Con nombre y apellido El señor Subizarrella Que es Dreyfus Cámara De puertos privados Y comerciales El señor Paolo Roca Porque trae el mineral De hierro El presidente Ex presidente De la bolsa De comercio Vicentín El señor Paduan Y así Podemos seguir Otra gente más Pero más o menos Son estos 4 o 5 personajes En su momento Las de ya Con el gobierno De Macri Es decir La Cámara De exportadores La sociedad rural Singenta Monsanto Cargila ADM Todas empresas Extranjeras Reina Sobrana El capital Extranjero Son todos Los de adentro Y los de afuera Que quieren Quedarse con el control De nuestro río Paraná Y seguir contrabandeando El 30 o 40% De nuestra riqueza Y entonces Tenemos la Argentina Que tenemos Y por si fuera poco También formadores De precios Luciano Te mando un abrazo Grande Totalmente No, gracias a vos Hugo Gracias Muchas gracias Volvemos permanentemente Este tema Te agradezco mucho Era Luciano Oresano Integrante del foro Recuperemos el planeta Autor de Argentina Sangra por la barranca Del Paraná Y dirigente Nacional Del partido Del trabajo Y del pueblo De la provincia De Santa Fe